Gracias, es una iniciativa que nace aquí en la agencia del INSEE en Turrialba. Nosotros somos los pioneros en este tipo de actividades. Desde el 2009 hemos estado visitando comunidades en todo el cantón, el cantón de Jiménez y el cantón de Sikiris, incluso también. Unas dos mil personas han escuchado nuestra charla que se llama Charla de Actos Consumos, Consecuencias y Soluciones. Estamos muy interesados en hacer conciencia a la gente de la necesidad, de la obligación que tenemos de cuidar el medio ambiente en el país, de bajar el consumo de la factura petrolera. Entre más consumamos energía de la que hacemos con agua, más la vamos a gastar más rápido y vamos a tener que usar petróleo. Y eso es lo que estamos tratando de evitar, hacer conciencia a la gente de que el medio ambiente es muy importante. Estamos hablando de agua que se nos está agotando en todo el mundo. Y entonces la idea es que la gente sepa y haga conciencia, y haga un uso eficiente de sus electrodomésticos. Todo lo que tengan en la casa, el tipo de medidor, todo aquí son consejos que la gente sabe y que tienen en uso todos los días, pero se les olvida. Un poco le damos a eso, a hacer conciencia a la gente. Alfredo, ¿qué resultados ha dado hasta el momento ese tipo de actividad? Esto ha sido importantísimo a nivel nacional. Somos la primera y única agencia en el país que está haciendo esto. Y la verdad es que estamos muy contentos del respaldo de la misma gente, que noche con noche, más o menos dos, tres veces por semana, estamos saliendo visitando las comunidades más lejanas de nuestro cantón. Incluso les mencionaba el cantón de Siquibres y el cantón de Jiménez. ¿Cómo programan esas visitas? ¿Cómo se enfocan para elegir, o cómo las eligen las comunidades? Ok, coordinamos mucho con asociaciones de desarrollo, con grupos organizados de diferentes lugares. Coordinamos lo que es la hora del lugar y mandamos a megafonear la zona, en algunos casos hasta por radio, le avisamos a la gente del radio local. Y entonces, un poco por ahí es donde va el asunto. Nosotros estamos muy contentos, porque la gente está sintiendo la presencia del ICE en las comunidades, no sólo con la parte de lo que nosotros producimos, que es energía y telecomunicaciones, sino con nuestra presencia física ahí con ellos. Si alguna comunidad quisiera que ustedes vayan a dar la charla, ¿cómo va? Claro, claro, nos pueden llamar al ICE, pueden contactar conmigo, Alfredo Sanabria Luna, al 256-2556-123, extensión 140, ahí me pueden localizar y con mucho gusto vamos a estar coordinando en las comunidades que sean, para que puedan escuchar nuestra charla, que ya ha sido, como les decía, escuchada casi o más por dos mil personas. Si esas dos mil personas hicieran conciencia, estaríamos aportando mucho al medio ambiente, sobre todo a la economía nacional. Gracias.